Hola a todos, este es un video muy rápido enseñándoles cómo ver el número de cereal de su iPhone, iPad o iMac o incluso cualquier producto Mac básicamente se le ve de esta forma esto es para ver su garantía, si es que tiene garantía en un teléfono usado tal vez que van a comprar o cualquier producto Mac que vayan a comprar usado, es bueno ver la garantía, ver cuánto tiene por más que diga la persona que tiene garantía siempre hay que verle en un iPhone por ejemplo, como ven aquí, para ver la garantía igual que en un iPad o iPod Touch van a ir a Settings, dentro de Settings, a ver voy a ir desde el comienzo, entonces otra vez Settings, van a ir para abajo en general, van a dar clic en el primero que es About y van a ir para abajo hasta que vean el número cereal, ese número cereal tienen que copiar ya, tienen que ir a la página web de aquí, Apple.com o Apple.ca, una de las dos, da igual dan clic acá abajo donde dice Check your service and support coverage y van a poner el número cereal aquí arriba, si están viendo una Mac, Macbook, Macbook Pro, iMac o Macbook Air por ejemplo, igual pueden ir acá a la manzanita, About this Mac van a ir a More Information y aquí les va a dar en, aquí siempre les da el número cereal como pueden ver, dice Serial Number entonces pueden poner copiar esto, como voy a hacer ahorita y voy a pegarle aquí el número cereal, le ponen Continue y les va a enseñar si tiene todavía garantía obviamente esta es una iMac del 2009, entonces ya no tiene garantía por ejemplo, si les da esta parte de aquí eso significa que simplemente puede, ni siquiera importa esta parte de aquí simplemente dije, sé que está registrada la iMac, pero esto no, ni siquiera importa mucho esto importa, si es que se expiró, aquí mismo va a decir Expired si es que está todavía activo, les va a decir hasta qué día está activo entonces si se acaba en Abril 26 del 2013, aquí mismo les va a decir y les va a dar una Checkmark, igual acá una Checkmark les va a dar les dice también si es que todavía pueden ponerle más garantía o cualquier otra cosa también les da el modelo para verificar si es que es, por ejemplo, si es que no saben ver entre la diferencia entre un iPhone 4 y un 4S, por lo que son tan parecidos igual acá les va a decir si es un 4S o 4, lo que no les va a decir es cuántas gigas es el iPhone por ejemplo, pero les va a dar todos los otros detalles entonces es muy bueno verle así entonces una vez más solo tienen que ir a Apple, Apple.com, van a ir a Support van a ir a Check your Service and Support Coverage y aquí ponen el número serial igual da lo mismo en un iPhone para ver, igual que en su iPad da igual para ver el número serial, simplemente hacen los mismos pasos que les enseñé aquí, por ejemplo, para ver el número serial es muy importante para ver por ejemplo, si está Unlock, Factory Unlock, su teléfono, abierto a bandas de fábrica con el IM pueden ver eso, MI entonces este número acá abajo pueden utilizar eso para ver con eso no pueden ver en Apple.com, hay otra página web que pueden ver en mis otros videos solo tienen que suscribirse y por favor no se olviden de Rate si tienen alguna pregunta, igual tengo bastantes videos manuales de iPhone 3GS, 4S entonces cualquier cosa les puedo ayudar gracias por ver este video y no se olviden de suscribirse